Procedo Martínez La fiesta estaba muy buena, pero algo le faltaba La fiesta estaba muy buena, pero algo le faltaba Esa esquina tan risueña, que a la cumbia tú se asmara Esa esquina tan risueña, que a la cumbia tú se asmara La esquina Rivero fue la reina de la cumbia La esquina Rivero fue la reina de la cumbia Cuando la esquina bailaba, de la plaza se salía Cuando la esquina bailaba, de la plaza se salía La cumbia detrás seguía y todo el pueblo lo paseaba La cumbia detrás seguía y todo el pueblo lo paseaba La esquina Rivero fue la reina de la cumbia La esquina Rivero fue la reina de la cumbia La esquina Rivero fue la reina de la cumbia La esquina Rivero fue la reina de la cumbia La esquina Rivero fue la reina de la cumbia Inmenso eres regocijo, con estera se mudaban Inmenso eres regocijo, con estera se mudaban Llevándose así sus hijos, hasta por la madrugada Llevándose así sus hijos, hasta por la madrugada La esquina Rivero fue la reina de la cumbia La esquina Rivero fue la reina de la cumbia El fandango y la cumbia Con mucha esperma prendía El fandango y la cumbia Con mucha esperma prendía A la esquina victoriaban A cosechar su alegría A la esquina victoriaban A cosechar su alegría La esquina Rivero fue la reina de la cumbia La esquina Rivero fue la reina de la cumbia Puey la cumbia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video